...son honestos y son dignos. El altar del matrimonio es el hecho conyugal. El acto conyugal debe siempre realizarse para significar el amor. Y en esto el Papa Francisco nos recuerda en Amor y la Herencia que debemos expresar el amor, que no debemos someternos o al esposo o a la esposa a nuestros requerimientos, sino que el acto conyugal debe expresar nuestro amor. Cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida y esta es la idea más importante que debemos mantener en el hilo conductor de esta conferencia. Siempre debemos estar abiertos a la vida. Dios no nos pone una prueba que nosotros no podamos superar. Y ya vamos a hablar luego más a profundidad de esta idea. Y por último, los hijos deben ser frutos del amor maduro y responsable de los cóndules. Porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad sobre nuestra fecundidad y sobre el futuro de esta generación que va a crecer, que van a ser gracias a nosotros como instrumentos del Señor para atraer nuevas personas a este mundo. En el mundo actual, desde el siglo pasado, se ha venido incluso un poco antes ya del control del número de las personas en la población terrestre. Ha querido ser modificada desde hace muchos tiempos. Uno de los testimonios que tenemos en la Biblia, por ejemplo, fue el de Herodes. Cuando nació Jesús, que quería sacrificar a todos esos niños. Bueno, posteriormente a eso ha habido muchas manifestaciones de esta, todas las conquistas que han tratado de borrar del paz de la tierra a algunas poblaciones en el alza de conquistar a otros pueblos. Incluso más recientemente con el holocausto y con otras tantas luchas raciales, por ejemplo, como las que están ocurriendo en el África. Estas personas que proponían o que promovían el control demográfico, del cual ya les deben haber hablado ayer, se basan en que la mujer es el factor que debemos modificar, a la que le debemos controlar su fertilidad. Y se basan en tres premisas. Que la fertilidad no regulada amenace el mantenimiento ecológico de los recursos terrestres. En esta generación o en este tiempo de personas que quieren más al planeta que a los seres humanos, están cada vez más promoviendo el control de la fertilidad y la protección de la tierra, de sus recursos y hasta de los animales. Recuerdo perfectamente que en el caso reciente de la epidemia del ébola, en España, cuando sufrió la contaminación, la enfermera, deben haberse, no sé si se enteraron, de la enfermera que fue contaminada con ébola y que regresaron en el tratamiento de un paciente en España, el perro de la paciente era más importante que salvar la vida de la paciente. Hubo toda una crítica alrededor del sacrificio del perro que vivía con la señora y justo en la calle siguiente había una marcha pro-abor. En segundo lugar, la fertilidad pone en peligro la salud y la vida de la mujer, niña, adolescente o adulta y es una barrera intolerable para la participación igual y total como el hombre y la vida política, económica y social. Para ellos entonces, ser mujer es malo. ¿Por qué? Porque no podemos subir o cumplir con todas las tareas con las que cumplimos. Entonces, eso hay que evitar. La mujer, al igual que el hombre, por encima del hombre. Y tercero, solo se puede regular la fertilidad a través de métodos artificiales. Y si esos métodos fallan, pues, con el amor. Entonces, dale otra, una más. La mujer es un ser inferior. Esto es uno de los mismos, debido a su maternidad. Es verdad que las mujeres tenemos la dicha, pero para ellos sería el castigo de llevar a nuestros hijos en nuestro cuerpo y luego lidiar, estoy hablando en el factor visible del lado que no defiende la vida, lidiar con la crianza de los hijos y llevarlos hasta que los podemos sacar de casa. La defensa legítima de la mujer no puede olvidar el papel de la mujer en la familia o tratar de ignorar que toda vida nueva está confiada totalmente a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su ser. La generación de nuestra población pasa por nuestro cuerpo y debemos ser agradecidas. Y además nos sentimos felices cuando estamos embarazadas. Pero para otras, eso es una barrera que no quieren llevar. Porque no saben que la vida que nosotros traemos es la expresión de un amor, de un amor que viene desde el matrimonio y un amor que hay que cultivar y que se debe expresar y de cuya expresión vienen los niños. No hay nada más bello que ver la cara de tus hijos cuando sabes que esa cara de tu hijo es la representación física, biológica y por la gracia de Dios del amor que te tienes con tu esposo o con tu esposo. El embarazo y la maternidad se ven como papeles que limitan la emancipación. Muchas se ponen la barrera de que cuando salgo embarazada, ya si empiezo a trabajar antes de tener niños, entonces voy a tener problemas si salgo embarazada en el trabajo. Voy a tener problemas en mi permiso pre y postnatal. O voy a tener problemas con mi permiso de lactancia. O me van a salir varices, mi cuerpo se va a deformar, ya mi esposo no me va a querer. Porque es la visión hedonista del ser mujer. La mujer no es igual al hombre. No es igual físicamente, no es igual psicológicamente al hombre. La mujer es un papel complementario del hombre y es el papel al que está llamada a realizar, a cumplir en ella la maternidad y a expresar ese amor por los hijos, por los que vienen y por los que van a venir y por los de los demás. Como decía Andrés y los blancos, cuando tenemos un niño, tenemos a todos los niños del mundo. Segundo mismo, los anticonceptivos son la vía para la igualdad entre el hombre y la mujer. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es la mentalidad anticonceptiva. Quiere decir que si yo me comporto como un ser sexuado y tengo relaciones sexuales, yo podría tener la misma ventaja que tiene el hombre de no salir embarazada. Y por eso se crearon los métodos anticonceptivos. El inicio de la comercialización de la píldora anticonceptiva, la píldora anticonceptiva es el anticonceptivo más conocido. Y básicamente vamos a guiarnos un poco hacia ella sin dejar de tomar en cuenta a los demás. La píldora anticonceptiva supuso una posibilidad nueva y eficaz para privar a la sexualidad humana de su potencialidad procreadora. Entonces las mujeres quieren ser hombres. No quieren salir embarazadas. No quieren correr con las consecuencias naturales de tener una relación sexual. Y así cambiar la manera de pensar y de actuar de las personas. Crearles lo que se llama la mentalidad anticonceptiva. Y este concepto, quien primero habló de él fue San Juan Pablo Seguro. Que está orientada a privar, o sea que va a ser primordial, el uso libremente elegido de la propia sexualidad y los divorcia o los separa de sus consecuencias procreadoras. Como habíamos leído en los criterios de antes, no se debe separar las dos fases de la sexualidad conyugal, expresión del amor y transmisión de la vida. La mentalidad anticonceptiva es lo que nos han sembrado a todos y es a lo que el Papa Francisco llamaba, como dije antes, el niño es el enemigo. Donde nos dicen que no deberíamos tener hijos o que deberíamos tener pocos hijos, que no deberíamos tener muchos hijos. Yo me imagino que Miguel podría tener 50 hijos, pero su mujer no podría estar embarazada 50 veces, ¿verdad? Y una persona que sufra de distintas enfermedades, su cuerpo no soportaría más de dos embarazos o más de tres embarazos. Entonces, cada quien debe evaluar sus circunstancias personales del matrimonio y de la familia para evaluar el número de hijos que van a tener. La mentalidad anticonceptiva que se nos ha sembrado en el último siglo incluye e influye en las decisiones que la persona adopta. El concepto de persona entonces se reduce a un simple objeto sexual y con frecuencia a un objeto únicamente de placer, la visión solo hedonista de las relaciones sexuales, la sexualidad separada de la persona solamente disfrute la libertad entendida como un valor supremo y absoluto. Quiere decir que la liberación femenina, la liberación de la maternidad son cosas que son primordiales antes que la generación de familias de provecho o de valores. El hedonismo que pone en primer puesto el placer el sexo sin hijos considera a la nueva vida humana como una carga y no como una bendición divina. Quienes hemos tenido el infortunio de tener problemas de fertilidad añoramos y deseamos todos esos niños que nacen y que son no queridos por sus padres o no queridos por sus madres. Y decimos que ¿cómo puede ser posible que un niño no sea querido cuando a nosotros nos ha costado la parte de degeneración de la familia? Eso no lo podemos comprender. Pero también hay que ponerse en la mente de esas personas que no han sido educadas para querer a la vida. No han sido educadas para valorarse como personas. No han sido educadas para querer a ese niño que ha sido producto de ese amor responsable que deben tener con sus esposos. O sea, ahí hay una llamada por supuesto importante hacia lo que son las relaciones prematrimoniales. Como decía en los criterios de paternidad y maternidad responsables los actos son conyugales. Quiere decir que el acto sexual o las relaciones sexuales deben ser llevadas dentro del matrimonio. Porque solo dentro del matrimonio tenemos el apoyo total y la entrega total del esposo hacia la esposa. Con lo cual ese mal concepto de embarazos no deseados no existiría. Fíjense que podemos desarmar completamente ese concepto de embarazo no deseado porque específicamente las relaciones sexuales necesitan de un consentimiento o de un deseo de una de las partes en el caso de las violaciones. Por ejemplo, hay un deseo voluntario de una de las partes de tener la relación sexual. Y todos tenemos que tener la conciencia de que cuando tenemos relaciones sexuales podemos salir embarazadas. Y de allí entonces viene ese concepto de que las mujeres podemos tener el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Usted puede decidir sobre su cuerpo cuando no implica el cuerpo de alguien más. Tengo la libertad de elegir que hacer con mi cuerpo es la consigna de las mujeres que están o del movimiento pro-aborto. Y nos dicen que es que el cuerpo es de ella y ella decide si ese hijo que está en su vientre que ya está allí puede o no puede nacer. Entonces acá tenemos y más adelante lo aclararemos el concepto de quién es esta nueva persona. Esta nueva persona, ese nuevo ser es único y es diferente a sus padres. Ella no es una verruga que le salió a la madre en la barriga. No, es mitad en parte de su material, o sea, del origen de ella y en parte la otra mitad viene de otra persona. Pero al mezclarse esas dos mitades son moralmente o desde el punto de vista de magisterio, de norma, este método porque no permite la transmisión de la vida. No está abierto a la vida. Y recordemos que el hombre cada vez que eyacula puede transmitir la vida. Ni es lo menos malo ni es que está mal desde el punto de vista de concepto que se usan los métodos físicos. Vamos a hablar con los métodos químicos. Inactivan o destruyen los espermatozoides a nivel de la vagina o estos son todos para las mujeres haciendo improbable la fecundación. Espermicidad, espumas, cremas, geles, coletorio, todo lo que quieran ahora con los nuevos avances químicos. Bueno, dentro de poco será otra cosa que no ven, etcétera, etcétera, porque en ese campo investigan de todo. ¿Qué es lo que pasa con esos químicos? Que destruyen el espermatozoide la mitad de la oportunidad de ser abierto. Los métodos de esterilización están entre ellos la ligadura de trompa, que es esta operación, como ven acá a la derecha, en la que la mujer se le corta o se bloquean o le llaman ligadura o cauterización o como que le ponen los anillos, como quiera que se llame el apellido o nombre que le pongan, interfiere con el paso libre de la trompa. Entonces, no se comunica el ovario con la cavidad del último, o sea, el ovario con el nido. Para que no pasen los espermatozoides, pero tampoco pasa el embarazo sí ocurre. Habrá seguro que alguien conoce a alguna mujer que esté esterilizada que se ha embarazado. No es tampoco 100% anticonceptivo porque estadísticamente hasta el 1% de las esterilizaciones pueden fracasar. La sextomía. Esta es dirigida al obre, de ingoberna mujer. Se cortan los conductos diferentes que llevan el semen así que aunque un hombre pueda eyacular no tiene espermatozoides. Ese semen no tiene espermatozoides. También tiene fallos en los primeros momentos, siempre se escapa alguno en los primeros tiempos después de la cirugía y pueden escapar de espermatozoides. ¿Por qué? Porque hay causas y efectos. Dios nos hizo para que cada vez que se tuviera una eyaculación y salieran espermatozoides hubiese una probabilidad de embarazo. Entonces, la naturaleza obliga, nunca se triunfa. Tarde o temprano pasa la factura. Relaciones sexuales, embarazo. Siempre piensen en eso. Hagan lo que hagan, intenten lo que intenten hacernos, podemos salir embarazados. La parte moral de la esterilización. La esterilización verdaderamente corta la relación de la persona con Dios. Mediante la esterilización la persona rechaza el valioso don de la vida y su transmisión. El modo más especial en que la persona comparte el aspecto creador de Dios ha sido rechazado y cuando es realmente esterilizado es irrevocable porque es más difícil recanalizar, o sea, volver a poner a funcionar esa trompa que esta bella naturalmente. Para evitar estos peligros hay que ponderar lo que involucra la esterilización anticonceptiva. Se trata nada menos que de la mutilación del propio cuerpo mediante la destrucción deliberada y permanente de una importantísima facultad natural que es la fertilidad. Le decimos a Dios no, nosotros no queremos ser nada. Punto. Este matrimonio no quiere tener un nacido pase lo que pase. Las personas que ya están esterilizadas podemos brindarle una manera de continuar con su formación en cuanto a este respecto porque eso ya es algo inevitable, ya está esterilizado, pero hay maneras de conseguir la tranquilidad espiritual cuando lo hemos hecho sin tener conocimiento de que esto pasaba. Otro mito. Los anticonceptivos no hacen daño. En principio en cuanto por ejemplo a los preservativos para hablar de lo que ya hablamos, puede haber alergia de los preservativos, puede haber hidratación por los preservativos, todos tienen efectos secundarios. La esterilización por ejemplo en las mujeres conduce la menopausia antes de lo que le va a tocar por otra cosa es que le da dolor con la menstruación a la que no la tenía de acuerdo a lo que hemos visto ya en la práctica clínica y bueno, problemas de adresa, distintos problemas médicos que pueden derivar de una cirugía que no necesitamos porque podemos comprender que tengamos consecuencias de una cirugía cuando va a curar algo o cuando va a remediar algo pero no en algo que no tiene sino una función que además no es natural. La píldora es inocua dice la gente o tiene menos efectos adversos que el embarazo. En la formulación química de una píldora anticonceptiva se pueden reunir en algunas en las que tienen más dosis y en otras por otras circunstancias en cantidades de hormonas que son iguales a tener tres meses de embarazo. Entonces dime tú que usar todos los días esa pastillita de tres meses de embarazo será sabroso. Las que hemos estado embarazadas sabemos que el primer trimestre del embarazo es el que más náuseas hay, en el que más sueños da, en el que más pesadez en la pierna sentimos. Entonces de allí se derivan los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas. Várices, náuseas, vómitos, diarreas en algunas y distintos efectos de dolores de cabeza, molestias en los senos como las sentimos cuando estábamos al principio del embarazo. Lógico, ¿por qué? Porque ellas están emulando una situación que es natural que es el embarazo para evitarlo justamente. Fíjense ustedes que es retorcido el mecanismo. La verdad es que la píldora tiene un problema que es un índice de mortalidad 20 veces mayor que el embarazo y eso no se lo dicen en ningún prospecto de ninguna de las pastillas anticonceptivas. Te dicen que hay unos efectos adversos graves y te ponen que aparecen cada no sé cuánto porcentaje por ciento que no es el real. Ya hemos visto incluso que hay algunos países recientemente que han incluso puesto en revisión el uso de alguna de las píldoras. No sé si recuerdan recientemente el problema con Yasmín o con Diana y en el cual se ha visto que hay una posibilidad muy alta de los eventos cardiovasculares dicho en Maracucho es que le puede dar un infarto a cualquier un infarto un problema de varice con émbolos que te causen problemas pulmonares y te puede causar la muerte y los efectos severos son severos. La segunda tesis que también es mentira es que la píldora es un medicamento un medicamento de factura que las mujeres que tienen relaciones sexuales están enfermas de algo no tiene ningún efecto y para las que crean que ahí viene otro mito muy difundido es que yo uso las patillas anticonceptivas porque tengo ovario poliquístico mentira eso no es un medicamento para nada en el ovario poliquístico tenemos problemas muy distintos a la ovulación los problemas de ovulación son consecuencias de otra disfunción que no tiene nada que ver con el sistema de ovulación de las reglas sino que interfiere en ese sistema quiere decir que a la que le digan que la están curando porque tiene varios poliquísticos solo con métodos anticonceptivos solo con la píldora es una mentira lo que hay que tratar es un problema hormonal en otro sistema que puede ser insulina puede ser tiroides puede ser andrógenos otro distinto a la regulación natural de la ovulación porque es solo una consecuencia lo que estamos viendo entonces no es un medicamento para nada que los medicamentos los criterios para definir a algo como un medicamento es que no sirva para diagnóstico prevención curación o remedio de algún síntoma o enfermedad y al contrario ya vemos que los anticonceptivos en la píldora en específico producen muchos efectos secundarios que es de las que estamos hablando o del método hormonal entonces otro mito que debemos desechar no es verdad la mujer que le diga ay no pero es que yo tengo que tomar anticonceptivos mire vaya con la doctora Luz Marina y me hago la propagandita no busque a un médico si es una persona que ustedes están formando en el ámbito católico busque a un médico católico para que le diga qué es lo que tiene que hacer con su ovario poliquista haga ejercicio haga dieta y vaya para su médico pero eso no es el tratamiento para el ovario poliquista es la primera gran mentira que nos dicen cuando nos ponen los anticonceptivos por ovario poliquista sí gracias entonces aquí nos vamos a detener un poco en lo que son los métodos hormonales porque hemos hablado insistentemente de la píldora pero como les dije antes la industria farmacéutica no tiene de target a las mujeres de meterlo en lo que sea para que no salgamos embarazadas entonces a la que no le a la que le dan náuseas porque lo toman se lo inyectan o se lo ponen en un parche y bueno ahí vemos las distintas presentaciones que tiene el método hormonal la presentación oral que es la más conocida la trasdérmica el parche la vaginal que es el anillo no sé si hemos oído hablar de ellos el inyectable de dos tipos uno combina de uno solo pero bueno todos hacen lo mismo ya vamos a hablar ahora de esto el subdérmico que es el implante de unos tubitos que ponen en la cara interna del brazo no dominante y últimamente otra revolución maravillosa en el mercado farmacéutico es el endoceptivo que es aquel dispositivo intrauterino de cuando vamos a hablar de los intrauterinos más tarde que tiene además hormonas cómo actúa el método hormonal y cualquiera de los que hablé antes cualquiera de sus presentaciones actúa de la misma manera en principio esto tiene un poquito de lenguaje un poco técnico pero vamos a tratar de hacerlo a lo marcocho primero va para tu cabecita en la cabeza en el cerebro hay una glándula que se llama hipófisis que es la que produce las sustancias que van a facilitar a la ovulación pues la pastilla su primer efecto o el que ellos quieren darnos como su primer efecto ellos son la industria farmacéutica nos quiere meter que solo inhibe la ovulación pues ya ven que hay tres cosas más que hacen que hace ese efecto en el cerebro en este granito que ven aquí arriba a la derecha que inhibe la producción de estas sustancias que van a hacer que el óvulo crezca en este concepto o en esta función sería un anticonceptivo segunda función la mezcla de órganos que ya tienen sea mezcla hormonal combinada o sea solamente una de ellas porque hay de dos tipos los combinados y los únicos que no es tema de esta conferencia hacen que el mocoservical que es el tapón que cierra el nido se ponga espeso y no deje pasar a los espermatozoides esta segunda función sería también anticonceptivo tercera y si pasa y lo vemos a diario en el consultorio cuando hacemos los ecos de control a las muchachas que vienen o a las señoras que vienen a hacerse su control ginecológico es que disminuye lo gruesito del nido eso es lo que dice la grosería esa que dice disminuye ese espesor del nido entonces no hace nido la mamá para que el bebé se fije y si ese método se equivocara y ese bebito se forma y no encuentra nido ¿cómo se llama eso? entonces este tercer método o tercer manera en que funcionan los métodos hormonales eso es abortivo en todos todos los métodos hormonales dado este y la siguiente son métodos abortivos y el último modo de acción es que disminuye la motilidad tubarica y cuando el bebito cuando sale el óvulo del ovario de mamá él va moviéndose gracias a que la trompa lo mueve hacia ese nido y el encuentro de esos dos universos de papá y mamá ocurre allí en la trompa si esa trompa no se mueve y además está sequita porque ella es la que nutre a ese bebito cuando va caminando por la trompa entonces si esos dos universos se encontraran ¿qué va a pasar allí? si ese bebito no pasa de allí y no se anida es otro aborto de cuatro mecanismos de los cuales ustedes nada más probablemente conocían uno dos de ellos son abortivos y como es malo malo es desde el principio hasta el final eso no va a cambiar y aquí es cuando vamos a comenzar a discriminar qué es lo que es de verdad porque además con la nueva evolución de los métodos de fertilidad nos están tratando de meter cosas que no son verdades que son mitos y que nos están creando nuevos conceptos que no son reales que nos quieren meter a la fuerza en principio todos nos preguntamos ¿cuándo empieza la vida humana? les pregunto yo ¿cuándo empieza la vida humana? todos coincidimos en que sea en la concepción ¿verdad? porque todos hemos sido en algún momento una célula primordial ¿verdad? y definimos la concepción como el principio de un embarazo y esto somos nosotros nosotros los que defendemos la vida debemos decir que la concepción es el principio del embarazo más adelante les voy a decir por qué es el principio del embarazo considerado como el momento preciso en que un embarazo penetra en el osito secundario dando como resultado la formación de un cigoto humano vial y ya vamos a ver lo que es cigoto no estoy hablando cosas raras segundo término que hay que aclarar la secundación es el proceso que comienza cuando el espermatozoide entra en contacto con un osito secundario y termina con la combinación de los cromosomas masculinos y femeninos o sea que el tiempo que transcurre entre que el espermatozoide consigue al osito o al óvulo allí comienza ya en esa interacción comienza a realizarse el proceso de secundación y desde que el espermatozoide toca el óvulo hasta que ese material se combina transcurren 24 horas quiere decir que lo que interfiera incluso a partir de las 24 horas con el proceso es un abortivo tercera definición que debemos aclarar cigoto es la célula única formada por la fusión del material genético masculino y femenino o sea cuando ya tenemos a la persona nueva los genes de la mamá y los genes del papá se combinan para formar a un niño en ese momento el número de cromosomas que traíamos la mitad de mamá como habíamos dicho y la mitad de papá se completa y es cuando se forma cuando comienza la vida humana es el principio de un nuevo ser humano es decir un embrión que se forma fíjense dónde en la croma volvemos a aclarar para que les quede firme que es acá ¿por qué les llamo a la atención estos tres puntos que son previos a que el bebito llegue al niño? porque con las nuevas técnicas de fertilidad han denominado al cigoto y a los a las distintas bueno van a entrar en lenguaje técnico al pedacito que es antes de que lleguen al niño quieren llamar a esta nueva persona lo quieren llamar pre-embrión como diciendo que podría o no podría llega o no llega como sabemos si va a llegar entonces si no sabemos si va a llegar un aborto si es un aborto porque claro la especie humana es la más infértil de la naturaleza sin embargo cada vez que tenemos una relación sexual hay un 85% la estadística revela que más de la mitad de las personas que recurren al aborto son usuarios de métodos anticonceptivos o sea que ya ellos tienen su mentalidad de que no quieren no quieren salir embarazados y entonces cuando el método salia yo me hago un aborto porque el único método 100% efectivo para no salir embarazado es no tener relaciones sexuales es el único todos absolutamente todos los demás tienen salida el aborto destruye la vida de un ser humano y se opone a la virtud de la justicia y viola el recepto divino de matar esto lo tenemos todo clarísimo ¿verdad? cuando ya hablamos específicamente ahora y entonces aquí viene la parte otra vez de que tengo la libertad de elegir qué hacer con mi cuerpo no ese no es tu cuerpo es otra persona respétala defiéndela a ti se te entregó responsablemente consecuencia de lo que has hecho de tu acto normal así que ahora ¿por qué lo quieres? o sea no te quieres hacer responsable de lo que haces y aquí entonces vamos a hablar de los métodos interceptivos y ahí hay muchas letras y yo tengo poco tiempo para leer todo pero son métodos hormonales estos dos que estoy presentando acá son métodos de mezclas de hormonas altísimas de entre 40 y 50 veces más de lo que daría una dosis de una patilla anticonceptiva corriente y ellos ¿qué es lo que hacen? y eso es lo que quiero que quede bien claro de ahí que trastorna la formación del nido y entonces al trastornar la formación del nido ellos impiden la anidación y hacen un aborto ellos incluso a medida que los médicos católicos providen o todos no hablemos solo de los católicos porque también hay otras personas que defienden a la vida y no son católicos pero en el movimiento provida los científicos que están encargándose de eso han encontrado muchísimas cosas más y también los investigadores de la fertilidad humana tratando de solucionar el problema de la fertilidad en lo que ya el embrión desde el primer momento después de la fecundación la formación del cigoto ya él comienza a comunicarse con su madre y hay distintos sustancias que se generan para llegar hasta el nido y fijarse entonces todos estos pasos previos a la anidación todos nos interfieren en este complejo hormonal que se utiliza hay otros métodos como la nifepristomel y el nitristal este último poco conocido porque es mucho más nuevo que los dos actúan produciendo una regla vamos a decirlo en la manera fácil produciendo una regla porque anulan el endometrio lo matan lo nitrosan ese es el término médico nitrosan el endometrio para que se despreme y por eso producen y fíjense que efectivos son porque hasta un 85% hasta 60 veces se inhibe la posibilidad de embarazo son mucho más potentes que incluso que el método hormonal y por último el DIU del cobre el dispositivo intrauterino que se introduce tanto en las fases de porque también este lo llaman como un método de emergencia a todos estos anteriores también los llaman los métodos de emergencia porque es que hubo una emergencia y yo tuve relaciones sexuales entonces ahora tengo una emergencia porque tengo una posibilidad de aborto y hay que salir de esa emergencia entonces también podemos implantar un DIU del cobre y con eso alteramos también el nido le producimos una inflamación y no dejamos que bebito que viene en camino que probablemente viene en camino 6 de 100 mujeres con coitos no protegidos 8 en cualquier conjunto de su ciclo fértil estamos hablando de con una relación sexual no protegida 8 saldrías embarazadas y de esta los métodos hormonales el primero que vieron evita el 57% que es un método que es mezclar de dos hormonas el levonorgetrel que es el que todos conocen que es el postinor postinor 2 cualquiera de estas presentaciones del levonorgetrel de 75 miligramos o de 1.5 produce el 85% de efectividad en reducir la tasa de embarazo la mifepristona el 85% y el dios de cobre el 100% todos son abortivos otro mito las mujeres y las niñas no pueden controlar su fertilidad sin tener derecho al aborto o sea que el autocontrol no existe somos animales y cada vez que queremos tener relaciones sexuales las vamos a tener no es posible que yo me detenga una vez que decido tener relaciones sexuales en la práctica diaria vemos es muy difícil que después que las niñas han comenzado las relaciones sexuales se les pueda educar pero si se logra en educarlas a quererse a querer más su cuerpo y a darle a la relación sexual la importancia que tiene la importancia verdadera que tiene el derecho a merced de la sexualidad se separa de su función procreativa intentando evadir la responsabilidad que sobre tal ejercicio implica yo quiero tener relaciones pero no quiero salir embarazada ya no se contía ni se espera que la continencia la función de autodisciplina sobre el comportamiento sexual realice la tarea del control de la fertilidad eso es lo que Dios nos ha dado una de las normas que Dios nos ha dado para controlar nuestra fertilidad que es la autodisciplina o es que cada vez que uno quiere tener relaciones sexuales en la tienda si yo tengo como digo en el curso prematrimonial si yo tengo ganas de orinar en este momento voy a parar la conferencia y me voy a ir orinando yo puedo regularme en nuestro comportamiento es nuestro comportamiento sexual y no la fisiología de la fertilidad lo que debe ser controlado el respeto al cuerpo de la mujer se basa en su capacidad de decidir con autonomía sobre sus decisiones no sobre sus actos ella tiene que antes tiene que decidir si las va a tener o no es ese el control que se debe se debe fomentar es que en el que debemos trabajar porque entonces ella decide si las tendrá o se obtendrá igual con el hombre porque como dije el hombre cada vez que tiene una eyaculación puede tener es fértil la mujer no entonces nos damos cuenta de que la castidad está obsoleta no me quiero poner ese límite yo no quiero tener ningún límite quiero ser libre la exigencia para ejercerla es irreal o sea yo no puedo confiar en que la niña se va a abstener cuando estamos formando a nuestro joven y se les entonces le dice como tú no te puedes aguantar entonces yo voy a modificar tu cuerpo te voy a decir que tienes que tomarte esto porque muchas veces en la consulta nos pasa que nos trae la mamá a la jovencita de 14, 15, 16 años para que le indiquemos patillas anticonceptivas incluso hubo una que me la trajo a la niña después de haberla sometido a un abuso entonces yo le dije a la señora el sistema a todos sus nietos como espera que su hija se pueda controlar o pueda aprender que la vida es importante luego tenemos los métodos de contragestación que aquí no hay mucho que ahondar no hay mucho que aclarar porque todos aquí estamos en contra de la bota y a partir de ahora también estaremos en contra de todo lo que dijimos anteriormente y tenemos que aprender eso también los métodos de contragestación son aquellos productos de acción abortiva que se utilizan en las fases tempranas del embarazo tempranas o tardías que ya les hablé de la aboración esa de y que a diferencia de los interceptivos actúan tras completarse el anidamiento y estos son ya habíamos oído de los mistopristones y el cristal que producen la necrosis del endometro y si estaba implantado el bebé se desprende el misoprostol y la prostaglandina es que algunos favorecen la contractilidad del útero y se usan en acompañamiento del anterior para terminar la tarea y hay otras dos cosas más horrorosas todavía que son las vacunas ahora nos van a vacunar en contra del embarazo la vacuna antigonadotrofina coriónica que es la hormona que protege al embarazo y es la que hace el niño una vez que se pone en el nido comienza a producirse por iniciativa del embrión la hormona que lo protege para mantenerlo dentro de su mamá antes de que tome el comando mamá que es la proveterona entonces van hacia esa hormona para bloquearla para que no se favorezca que bello el hombre puede hacer cosas bellas pero también puede hacer cosas muy fechas y la vacuna antitrofoblástica el trofoblástico no es una cosa no es una grosería es una parte del embrión es la parte del embrión que va a ser la placenta entonces también hemos hecho cosas que van en contra de ese pedacito no es en contra del bebito es en contra de lo que va a ser la placenta el fin principal del control de la mentalidad es que las personas capacitadas genéticamente hablando tengan más hijos y que las incapacitadas los pobres los negros los judíos los chinos tengan menos hijos esa es la premisa de la señora Sánchez la fundadora del IPP la ha oído hablar de esa institución bueno es una institución en su origen eugenística que quiere eliminar a cierto tipo de ser humano la última tesis los métodos naturales no son confiables he aquí una usuaria del método natural con hasta ahora un 100% de efectividad hacia un sitio o hacia el otro los métodos naturales de control de nacimiento incluyen la abstinencia porque en el periodo en el que no tenemos permitido tener relaciones sexuales la abstinencia y el control y la autodisciplina durante el noviazgo son la regla a seguir debemos ser puros y castos porque el noviazgo es una etapa para escoger la continencia periódica en el caso de los matrimonios y la planificación familiar natural de la familia que es cuando ya hemos aplicado un conocimiento científico a ese control de la fertilidad sin embargo desde un punto de vista antropológico nos damos cuenta que no somos los primeros que hablamos de en la mayoría de las civilizaciones ya ha existido antes el control de la fertilidad natural porque se ha implementado la conducta sexual oportuna para evitar los embarazos y por ejemplo en estas dos conductas están la abstinencia postparto que es lo que llamamos la cuarentena y la costumbre de una larga lactancia y nos damos cuenta si vemos generaciones anteriores que el espaciamiento natural entre los embarazos era de dos años para mi generación que yo soy cuarentona nuestros abuelos por ejemplo nuestros padres tienen un intervalo de nacimiento más o menos de dos años si se ponen a reflexionar en eso se dan cuenta y eso era por la buena costumbre que tenían nuestras abuelas de amamantar a sus hijos nosotras no nosotras amamantamos tres meses o seis máximo porque ya después de eso da fatiga o es muy labioso o es muy exigente emocionalmente entonces nosotros no nos gusta más de ese tiempo el recurso para utilizar los métodos naturales cuando no existen serias razones para pasear los nacimientos está moralmente equivocado en ese caso los esposos no cometen el acto de la anticoncepción pero actúan con mentalidad anticonceptiva o sea que yo cuando fui casada uso los métodos naturales solo para no tener los hijos porque yo todavía no quiero tener hijos bueno como ginecólogo les digo que comuniquen a los matrimonios nuevos que el primer hijo no lo deben evitar porque con el mundo como estamos no sabemos quién es fértil y quién no tengo una paciente reciente con 34 años que tenía una menopausia prematura y había estado tomando anticonceptivos hasta el momento que decidió ese mismo año tener bebé y cuando se quitó la patilla no arreglaba de tener una menopausia ¿cuáles deben ser los criterios para decidir nuestra paternidad que sea un bien para los dos atender al bien de los hijos tanto los que nacieron como los que van a ser discernir sobre el momento en que los vamos a tener y tener en cuenta el bien de nuestra comunidad y en nuestro caso la comunidad de la iglesia también pues nosotros si sembramos buenos valores tendremos una generación con buenos valores porque el problema transgeneracional que tenemos ahorita es justamente la generación de los antivalores la paternidad responsable que es el método a acuñar en nosotros en lo que defendemos la vida significa la exclusión de la anticoncepción excluida la anticoncepción de todo acto conyugal y tiene un apellido importante fértil significa el conocimiento en primer lugar del ciclo fertilidad infertilidad natural que tiene la mujer en caso de una decisión éticamente acertada porque si no estamos con mentalidad anticonceptiva significa la abstinencia en la relación conyugal durante el periodo fértil de la esposa y unión conyugal sexual limitada al periodo infertil cuando estamos planificando no tenemos embarazos al contrario si queremos tener embarazos entonces los actos conyugales deben ser durante la fase fértil y significa esa capacidad de autodominio de la propia tendencia sexual con el fin de ser la sola y verdaderamente expresiva del amor conyugal y de la autodonación de las personas porque es muy aburrido tener relaciones pensando ay es que voy a salir embarazada ay es que voy a salir embarazada yo no quiero salir embarazada ahí no hay una entrega ni un don mutuo total como es que nos dicen que debemos expresar nuestro amor debemos ser verdaderamente libres hay que saber que tiene tres importancias que se basa sobre estos tres principios conocer el lenguaje o ser una capacidad de poner en práctica ese lenguaje y la calidad conyugal la paternidad responsable significa un estilo de vida en el que la triple dimensión de la sexualidad conyugal la física la psíquica y la espiritual se realizan dentro de una unidad de integración unidad en que la persona de los acosos alcanza su perfección ahí es cuando verdaderamente somos uno como decíamos y bueno aquí los métodos naturales de los que habíamos oído hablar crismo temperatura basal sintotémico ovulación bien e incluso ya la organización mundial de la salud ha cambiado un poco al respecto de ellos su tendencia al respecto de ellos diciendo que los modernos tienen una buena eficacia aquí les muestro una lista de algunas de las cosas nuevas que hay para detectar la ovulación o detectar la fertilidad que no es el propósito realmente de esta charla pero existen y bueno lo que ya muchos conocen que es el método de la ovulación que lo estoy vendiendo ese sí lo vendo yo no cobro nada en el que nos enseñan a regularnos y determinar nuestros periodos fértil en nuestros periodos infértil y de acuerdo a cuando tengamos la opción que vamos a tomar si generar o no generar la familia sabremos utilizar una o la siguiente frase y aquí les dejo estas frases que son me parecieron lapidarias la hipocresía es el último homenaje que el vicio es decir la falta de autocontrol rinde a la virtud a la virtud conyugal ah no yo no veo yo estoy utilizando eso ni que apruebo el uso de eso no lo veo Dios perdona y el engaño es el último reconocimiento que el error rinde a la verdad Dios perdona siempre ¿verdad? estamos seguros de que Dios nos va a perdonar el hombre perdona a veces porque es imperfecto pero la naturaleza no perdona nunca recuerden el efecto normal o natural la consecuencia natural de tener una relación sexual es el de embarazada muchas gracias muchas gracias